Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Sorti Magazine. Yo soy Daniela Ríos, la diseñadora de la línea Active y estoy feliz de compartir este espacio con ustedes. Hoy conoceremos campaña 5, que es una campaña que está llena de energía y felicidad. Hoy veremos seis maneras en las que el ejercicio te hace feliz y cuánto debes hacer para mejorar tu estado de ánimo. Disfrutemos juntas de este magazine. Numerosos estudios muestran un vínculo entre la actividad física y el estado de ánimo. Por ejemplo, el ejercicio es una medida preventiva para la depresión e incluso puede llegar a compararse con los antidepresivos y no se necesita demasiado ejercicio para ver la diferencia. Una revisión del 2018 encontró que las personas se sentían mucho más felices con tan solo 10 minutos de ejercicio a la semana. Pero más tiempo de ejercicio y aumentar la frecuencia de este ha demostrado que aumenta muchísimo más tu felicidad. Hacer ejercicio al aire libre también puede proporcionar un impulso adicional de felicidad. Un estudio en 2013 demostró que hacer ejercicio al aire libre aumenta tu energía y tu autoestima. Por el contrario disminuye la ira, la ansiedad y la depresión. Además de mejorar tu estado de ánimo, aquí hay seis beneficios para ser más feliz. El ejercicio te ayuda a vivir más tiempo. El ejercicio te motiva a una alimentación más saludable. El ejercicio mejora el sueño. El ejercicio mejora la memoria para tu vejez. El ejercicio mantiene fuerte tu sistema inmunológico. El ejercicio aumenta tu energía. Verte bien a la hora de hacer ejercicio te ayuda a ganar confianza y a sentirte bien. Y encarar el entrenamiento con mayor fortaleza. Las prendas que usamos son también importantes para potenciar nuestro entrenamiento deportivo. Por eso en Azorti celebramos la campaña de la felicidad al mejor estilo active. Para que te veas y te sientas genial en cada entrenamiento. El look deportivo está de moda. La tendencia para esta campaña de active se llama puntos difuminados. Es una tendencia de pequeños puntos que se van difuminando y distorsionando creando una grafía nueva y novedosa. La carta de color se centra en los tonos magentas, azules y con el blanco que le dan luminosidad y aire. Nuevas siluetas con cortes, transparencias y estampados que llenan tu outfit de poder y alegría. Los materiales que usamos para las prendas son en poliéster. Esta tecnología es de secado rápido así que la sudoración dura pequeños momentos. También tenemos tejidos en que te ayudan a la transpiración y a la sudoración. Tejidos planos para las chaquetas como complemento. Prendas que te ayudarán para después de hacer ejercicio cubrirte y protegerte. Anímate a hacer actividad física con lo nuevo de Active de Azorti. Nos vemos en la próxima campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!